El mundo está de cabeza El mundo está de cabeza Cosechando mis mares Sembrando mis tierras Yo quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas De la esclavitud Esta es la tierra del inca Que el sol la ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre Y le puso Perú Atesoran sus playas Las riquezas pesqueras de mi mar En su pecado Y en la sierra de la vía La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus penas Guardaba el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra cerrada nos daban los cielos El acero y la paz Y se llama Perú Con P de patria La E de la gente 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 Yo me llamo Perú Pues mi casa peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi padre Yo también Yo también me llamo Perú Con P de patria Con P de patria Más fuerte para el Perú Por favor Arriba la palma Señores Para el Perú Con P de patria Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo Contigo Perú Emocionado doy gracias al cielo Por verme la vida contigo Perú Eres muy grande Y lo seguido haciendo Si todos estamos Contigo 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 Perú Sobre mi pecho Llevo tus colores Y están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Y nos uniremos Y así triunfaremos Contigo Perú Unida la costa Se lleva contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte Es el centro de su padre Un padre peruano Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Pero diré en la tierra Quiero cantar Quiero cantar Quiero cantar A mi tierra De ruizos De mi inspiración De ruizos De mi inspiración Y decirle a todo De ruizos De ruizos De ruizos De ruizos De ruizos De ruizos Quiero cantar A mi tierra De ruizos En esta tierra Lindo Se un gran nacido Y la flor de la canela La buja del vino Florero En esta tierra Lindo Se un gran nacido Aparente de mi festejo Y la marinerá Tenemos respaldosas Para quien quiera Vamos señora hermosa Dímelo Fanny La resbalosa Tú que lo maestro Llévalo Resbalosa señores ¡Oh! ¡Ves! ¡Rico! Que queden las palmas arriba Por favor para la resbalosa ¡Oh! ¡Ese! ¡No le digan! ¡No le siguen! ¡No le digan! 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 Su piedra marinera Hermosa de Guadalajara Tú sabes que vive el suelo que te pido Vive el suelo que te pido Vive el suelo que te pido nacer Oye, dímelo, dímelo No hay tierra como esta tierra Como esta tierra que te queda Cacarangosa, avenida, calabera Señores, lindo dibuja Su piedra marinera Hermosa de Guadalajara Tú sabes que vive el suelo que te pido Vive el suelo que te pido Vive el suelo que te pido nacer Muchas gracias Una gran gracia para que te pido nacer Un abrazo